¡Román 40! ¡Román 40! ¡Román 40! ¡Román 40! ¡Arriba! Hola amigos, amigos de Toñín Arce. Hoy va a tocar motociclismo y motociclismo de la verdad, de mundial, que estamos aquí en Cantabria, que hemos llevado tres temporadas cuatro en lo más alto, en la cúspide. Primero tocó el mundial de MotoGP y después ha tocado Superbike y tenemos por lo menos una temporada más asegurada. Pues ha llegado el momento de disfrutar de ello. Lo mejor de todo, que hayáis empezado disfrutando de esas imágenes que es la fiesta que prepararon todos con ese resumen de toda la gente, toda la comarca de Callón para Román Ramos. Estoy hablando de él. Y lo mejor, voy a darle la bienvenida y estoy, vamos a darla gracias a Jaime. El Buda Café, ya lo sabéis, la capital del automovilismo también es la capital del motociclismo. Y tengo aquí más invitados, pero vamos que vamos a hacer un resumen en la próxima media hora que se lo van a pasar de rechupete. Hoy no ha venido ni Santa Claus ni los Reyes Magos porque están por llegar. Vamos a darle la bienvenida o darle las gracias porque esté aquí con nosotros otra vez. Román, muy buenas. Muy buenas. ¿Te ha gustado ahí cómo respondió el pueblo de Salón, de Callón? Sí, sí, la verdad es que sí. Respondieron bien y bueno, después del día que tuvimos, que no fue muy bueno, respondieron bien y sí que hubo mucha gente. Yo siempre digo en el mundo de los rallies que el sonido celestial de los grupos B, pero el sonido celestial de las motos, ojo también. Sí, también, hombre. Siempre hay motos que marcan una época y que marcan un sonido y bueno, pues también es bonito. Mira tus fans, vamos a empezar por ese ruido celestial que a mí, sonido, ruido no, mal dicho, sonido celestial. Vamos a escucharle. Y el súper que también él se vistió de corto, se vistió de cuero y ahí anduvo. Súper no podía faltar tampoco en la fiesta, ¿eh? No, no, le metió bien un poco ahí a la Suzuki y le hizo cortar un poquillo. Bueno, yo creo que es un momento de disfrutar de todo un año que yo creo que ha sido realmente, o ha sido bueno mejor, vamos a decir antes que Real Buente, ¿ha sido bueno? Sí, al final ha sido un año bueno y bueno, pues había que celebrarlo, ¿no? No hemos ganado nada ni nada, pero bueno, celebrar que hemos estado un año más en el mundial de Superbikes, que vamos a estar otro año más con el mismo equipo y disfrutando otro año de este campeonato y bueno, pues encantados con todo el apoyo que recibí de la gente de aquí del pueblo y bueno, a ver si el año que viene lo podemos volver a repetir. ¿Dónde podíamos celebrar mejor? Que ha sido un año bueno, ¿por qué? Porque ha estado rodando durante todo el año, con una tranquilidad absoluta. Se han caído las fotos aquí que le tenemos con el número 40, con el verde, que mi amigo Javi, Javi, aguántamele por favor, más que sea, a más verde tú también de Kawasaki. Vamos a darle la buena noche, lo primero que le tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Orteñi? Muy buenas. Yo, todo lo que sea aguantar una cagua, yo estoy encantado, ya sabes que el corazón mío es verde. Nando, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ya lo decía, cuando hacíamos la quiniela de dónde iba a estar Román, dónde no iba a estar, él siempre soñaba con estar en lo verde y al final tuvo razón y suerte. Yo creo que sabía algo, ¿eh? Yo creo que no era tanto sueño, yo creo que ya sabía algo y no nos lo había contado todo. Bueno, ya se ha pasado el trasiego de montar la fiesta, que no había que celebrar nada. O sea, bueno, no había que celebrar nada, el estar un año más en la élite mundial, ya no te parece poco, y que tenemos asegurado otro año más. Yo creo que sobraban motivos para hacer una fiesta, hombre. Sobraban motivos y nada, muy bien, muy bien todo. Por lo menos ver las cosas desde la tranquilidad, que eso vale mucho, ¿verdad? Sí, porque otros años en estas fechas, incluso más adelante, enero y principios de febrero, pues bueno, aquí está el que le puedo decir, estamos colgando. Y este año pues tenemos ya desde Jerez, bueno, tenemos, tiene, renovado el contrato desde Jerez y nada, encantados, encantados, muy bien. Fijaros si hay tranquilidad, que en las tres últimas ediciones hemos estado con Román allá por el mes de diciembre, enero, haciendo un poco balance de sus años, de su temporada. Por ejemplo, cuando quedó campeón de España, cuando quedó campeón de Europa, su primer año en el Mundial de MotoGP y no tenía nada. Y sin embargo ahora ya podemos estar tranquilos aquí, que ya podemos hablar de futuro. Así que fijaros si vamos a estar tranquilos, si ha sido un buen año. El mejor de todos, sin lugar a dudas. Es así, ¿no, Román? Sí, hombre, para mí sí, ha sido un año increíble. No esperábamos hacerlo como lo hemos hecho, esperábamos pues estar siempre a la cola del pelotón y bueno, pues empezamos ya muy bien en la primera carrera y bueno, pues cosechando resultados buenos durante toda la temporada. Al final nos han hecho que podamos estar otro año más con este equipo, con esta moto y bueno, pues a ver si el año que viene podemos hacerlo un poquito mejor para poder seguir ahí. Vamos a empezar por el principio. El año pasado cuando hicimos este especial, ese resumen del Mundial de MotoGP, no sabíamos nada de lo que había sido, lo que iba a ser, lo que nos iba a deparar, porque además fue como un regalo nuevo, igual que el año anterior te vino ese equipo nuevo para hacer ese Moto2, este año el Mundial de Superbike se puede decir que también fue otro regalo, también que lo trajo Santa Claus, ¿verdad? Sí, porque bueno, al final del 2014 no teníamos nada, no seguíamos en el Mundial de Moto2 y bueno, pues luchando mucho durante todo el invierno, pues al final pudimos conseguir esta oportunidad en Superbikes y bueno, pues encantados, ¿no? Al final fue a mediados de enero creo o algo así cuando pudimos anunciar esto y bueno, pues al final contentísimos de poder estar otro año compitiendo, haciendo lo que me gusta y bueno, pues sin más estar por el mundo, ¿no? Bueno, luego será en especial Javi, que le tengo aquí, pues parece que puede estar, la estatua de la libertad aquí con la foto, la cagua verde que me vaya a regalar. Hay más encomendado Toñín y yo soy una persona muy obediente. Puedes bajar, puedes bajar un poco los tercios, los tercios. Bueno, pero vamos a hablar un poco, luego serán ellos, a lo mejor no sé si Fernando, tu tío, te tendrá algo que preguntar, seguramente que sí, pero Javi seguro que tiene con la agenda, hoy viene muy preparada. Muy preparada. Bueno, salta la sorpresa, estás en el equipo de Rubén Sao, solo le tienes ahí, que tiene mucho que enseñar porque es un escaparate, además yo creo que para ti es fundamental, ¿no? Sí, él fue el que me llevó a este equipo y bueno, pues me ha ayudado mucho, sobre todo en las primeras carreras, a entender un poco la categoría, los neumáticos, a la gente que trabaja ahí y bueno, pues al final ha sido él el que me ha podido dar esta oportunidad, ¿no? Y bueno, lo importante es que estamos otro año con este equipo, con el Go Eleven y bueno, yo creo que tenemos una moto un poco más competitiva para el año que viene, un poquito mejor de material y esperemos hacerlo un poquito mejor. Yo me estoy preparando al 100% para empezar lo más a tope posible físicamente y bueno, pues yo creo que podemos hacer unos buenos resultados el año que viene. Oye, Román, me hablas de que te estás preparando, pero mira que tuvisteis una pretemporada dura, que no la habías tenido yo creo, no sé, desde que uno que te conoce no la habías tenido igual. Andorra, esquí físicamente fue dura, ¿eh? Yo lo recuerdo además. Sí, fue un poco dura porque durante el invierno la verdad es que no tenía muchas ganas de entrenar porque no tenía equipo ni nada y bueno, pues pensaba casi que abandonar, ¿no? Que tirar la toalla y bueno, pues estaba bastante quemado y no entrené apenas y bueno, pues empezar en Andorra haciendo esquí, empezar ya al 100% pues se me hizo un poco duro, pero bueno, esta temporada que estoy más contento, con más ganas, entrenando mucho más, se me hará más fácil seguro y empezaremos más fuertes. Vamos a decirle a nuestros amigos o recordarles más que todo ese entrenamiento, esa preparación puesta a fondo fue físicamente porque la moto no llegó casi hasta el día del debut, ¿no? No, no, la moto la conocí en… La misma semana. La conocí el… Sí, la misma semana ahí en Australia y bueno, pues llevábamos las cosas con pinzas, ¿no? Y bueno, pues al final pudimos rodar, pudo andar la moto y terminar la carrera bastante bien. Yo un poco dentro de mi desconocimiento le decía a tu tío, a Fernando, y yo, oye, ¿cuándo se va a subir encima de la moto? ¿Cuándo le vamos a tener? Ay, y no, no, que es que la moto no va a llegar casi hasta la misma semana en la carrera. Yo, pero ¿cómo va a ser posible? Que en Superbike es así. Sí, al final, bueno, nosotros somos un equipo humilde que no sabían todavía qué hacer si Superbike, si al final pues no la hacían y bueno, se decidieron hacerla un poco tarde y al final estas motos hay que hacerlas, ¿no? Desde prácticamente cero y es complicado. Los pilotos oficiales ya están rodando con las motos nuevas y demás. Además, nosotros estrenaremos la moto del 2016, pero aún no la tenemos y pues todavía no podemos rodar este año con ella. Y bueno, a ver si en enero la podemos tener y poder hacer pues por lo menos mínimo un par de días en algún circuito para, pues por lo menos para rodarla un poco y saber un poco sensaciones, ¿no? Pero bueno, está un poco difícil, la verdad. ¿Qué piensa Román cuando está haciendo una preparación de física tan dura que, como dices, que casi pues habías perdido un poco un par de pasos para adelante que hay que ponerse al día y dices, voy a empezar otra vez, antes lo has dicho, ¿no? Voy a seguir por el mundo, voy a seguir, ¿por qué no? Representando a mi tierra, a mi teorruca y voy a estar ahí, que me espero un año difícil, difícil, pero que todavía no tengo la moto. Me imagino que todavía con más ganas, ¿no? De probar, porque el que corre en motos quiere tener la moto, el que corre en coches quiere pilotar el coche y no me sirve de nada que me haga ese entrenamiento que el entrenamiento le tengo yo encima con el mono puesto y rodando, ¿verdad? Sí, está claro, pero bueno, al final pues como no podemos rodar con la moto, pues tenemos que usar pues la bici, correr, al final, bueno, pues cuando nieve habrá que hacer esquí, habrá que hacer muchas cosas y bueno, pues para subirnos a la moto pues lo más preparado posible ya que no podemos entrenar con ella, está claro. Y amigos, yo creo que aquí en el Budacab, donde Jaime, vamos a preguntarle que llega, el que no lo sepa, se lo voy a recordar o más que nada recordar que las motos GP son de un día de una carrera y que en Superbike tenemos dos, que hay que sumar las sumas que no, que son dos carreras en el mismo día, que esa también es otra, ¿verdad? Sí, porque cuando te bajas de una carrera siempre pues te relajas, ¿no? Piensas que todo ha pasado y bueno, pues que eso lo tienes que hablar con los técnicos y demás y se acabó, ¿no? Pero en Superbike no, tienes que estar preparado para una segunda carrera y bueno, a veces cuando la primera te sale bien, dices, bueno, hasta aquí, ¿no? Dices, con esta vale, ¿no? Pero cuando te sale mal sí que tienes una segunda oportunidad y quieres hacer la segunda, ¿no? Pero bueno, para mí es una buena experiencia, correr dos carreras, me gusta bastante, es físicamente bastante duro, pero bueno, la verdad es que me gusta bastante este formato de dos carreras y yo estoy contento de estar ahí. Incluso hasta los entrenos son diferentes, porque hay que andar con la Superpole, ¿eh? Sí, son entrenos muy cortos, sobre todo la Superpole, este formato nunca lo había hecho porque cuentan en todos los entrenos libres para clasificar para la Superpole 1, Superpole 2 y bueno, pues tienes que estar siempre con el gas a tope, ¿no? Para marcar los mejores tiempos en cada entreno y al final pues esto también cansa, no puedes descansar en ningún entreno y bueno, pues la Superpole todavía me cuesta bastante, no puedo sacarle el partido al neumático de calificación como los pilotos de delante, pero bueno, cada vez estoy mejorando un poquito más y bueno, a ver si este año ya terminamos ahí de bajar ese segundo que tenemos en la manga, ¿no? Con ese neumático y poder clasificar un poco más adelante, que es lo que me hace falta. Precisamente en todo el año, el mejor resultado que tienes, el de Italia, no voy a estar pendiente de ti es una espina que voy a tener clavada así, no siempre, pero siempre, además, ¿sabes quién me entiende? No, ya te lo recordaré. Sí, me lo recordaba. El lunes por la mañana, bien entrada la mañana, o sea que ya estabais todos en España que bueno, no sé si os rodaría aquel día el champán, que bien merecido era, pero el mejor resultado del año en Muellelo, ¿no? No, no, fue en Imola, en Imola. En Muellelo, no, no. Fue en Imola y sí, la verdad es que fue muy bueno porque el equipo trajo muchísima gente, trajo a todos los patrocinadores a esa carrera y bueno, éramos más de 200 personas en el Hospitality y pues conseguir ahí el mejor resultado de la temporada fue increíble. Nosotros estábamos más contentos que Rhea, que ganó la carrera y bueno, para mí fue súper especial por eso, ¿no? Por ver a toda la gente de mi equipo contenta, feliz y bueno, pues verles disfrutar, ¿no? de un gran resultado. Espectáculos de J. Benny, montamos tu fiesta, discotecas móviles, sonorizaciones, bodas y banquetes. Ofrecemos cualquier tipo de artista para cualquier tipo de evento. Consulta nuestros precios. Espectáculos de J. Benny, teléfono 625-74-56-94. Y sin lugar a dudas esa regularidad que has mantenido, no por tu parte, sino un poco en la regularidad de los puestos, quiero decir, ¿no? Un poco por explicarlo un poco, que siempre has estado ahí en tu sitio o intentando, oye, que fallaba alguno, intentar porque ya más arriba o estar más cerca de los oficiales que en el mundo del motor es muy difícil. Eso se basa a base de medios. Sí, estaba muy complicado. Al principio de temporada sabíamos que iba a ser dificilísimo incluso puntuar, porque, bueno, solo contando las motos oficiales ya estaban casi todos los puntos ocupados y nosotros hemos puntuado en casi todas las carreras, o sea que al final, pues nosotros más o menos andábamos sobre el puesto 13, 14, 12 y si fallaba alguno, pues entrábamos en el top 10. Sin aspirar a más de eso, yo creo que era prácticamente imposible con los medios que llevábamos nosotros, pero, bueno, aún así lo hemos intentado en cada carrera y en alguna, pues sí que lo hemos conseguido. Román, ya lo último para acabar. Empiezas haciendo una preparación física con un, no preparador, con alguien que se preocupa porque tú mejores y luego llegas a un seno de un equipo que también tampoco tienes ninguna, vamos, un poco desde fuera, siempre muy encantado de cómo te han tratado. Todo ha sido una línea muy general y de buen trato y de buena formación y los resultados han salido por eso también, ¿no? Sí, está claro que el equipo ha trabajado muchísimo desde la primera carrera, al final pues era un equipo totalmente nuevo y es complicado, ¿no?, con penetrar en tan poco tiempo y adaptarse el uno al otro en todo el equipo, pues es complicado y al final pues hemos hecho, creo que ha sido lo mejor que hemos tenido ese grupo en el equipo, sobre todo en mi parte de Superbike, hemos sido una piña increíble y eso nos ha ayudado también a mejorar más rápido. Al final esto es muy importante para mí porque siempre buscas, ¿no?, la familia en el equipo y que te traten bien y esto lo he tenido desde el primer día y para mí es muy importante esto. Y ahora sí que va a ser la última porque ahora me he dado cuenta, imagínate que hay algún amigo nuestro que no sabe qué es una moto de Superbike, que hay gente que créeme de verdad que no sabe dónde está metido. Explícame un poco qué es la moto de Superbike. Bueno, una moto de Superbike es una moto de mil centímetros cúbicos derivado de la serie, de una moto que puedas comprar en el concesionario y, bueno, pues tiene mejores frenos, mejores suspensiones, el chasis está un poco retocado, el basculante también, pesan menos y tienen más caballos al final, pero bueno, la forma es igual que una moto que puedas comprar mañana mismo en cualquier concesionario y, bueno, pues un poco trucada, ¿no?, digamos, pero bueno, al final es una moto derivada de la serie. Bueno, pues vamos con ese sonido celestial de esas motos de calle a seguir con nuestro resumen de esa temporada de 2015 con Román Ramos aquí en el Buda Café. Un año buenísimo, Román, eres el mejor. Te vamos a seguir apoyando año a año. El año que viene seguro que vas mucho mejor. A ver si el año que viene tienes un poco más de suerte y la moto va mucho mejor de lo esperado. ¡Oh, Román, quieres ser mejor! Aquí son los campeones. ¿A Román qué? ¡Dale, barriera! ¡Una vuelta a moto! ¡Una vuelta a moto! ¡Y enhorabuena por la temporada! Bueno, y del sonido celestial ahora sí que pasa a su protagonismo, que yo sé que le gusta a él hablar de motos y de Superbike, además. Javi, ¿qué tal, amigo? Pues nada, aquí andamos. Ya sabéis que he encantado. Esta cita me encanta. Más poder compartir con vosotros un ratito aquí, con Nando, con Román, con toda la gente que nos... que sí que son muchos los que nos siguen. Y bueno, contentos. Yo creo que como aficionado al motor en general, y sobre todo en Cantabria, podemos estar tremendamente contentos de la temporada que ha hecho el chavalito este. Román, vaya fan que tienes en bien, que eres madre mía. No lo sabes tú bien. Pero mira, antes de nada te le voy a pasar que te pregunte lo que quiera, porque yo paso de preguntarle. Él hoy ha venido a preguntarte, no sé lo que te irá a preguntar. No, hombre. De otro mundo, pero bueno. Yo he comentado, estamos, como decirte, estamos muy expectantes. Esta temporada... Mírale, mírale. Estamos muy expectantes. Esta temporada hay dos o tres aderezos nuevos. Parece que BMW vuelve, vuelve de alguna manera. Parece que hay un par de proyectos ahí serios. Sobre todo viene Yamaha. ¿Tú crees que esto le va a venir a la competición? Ahora yo creo que va a haber más gallos en el corral. Yo creo que va a estar... ¿Tienes la percepción que tenemos los aficionados que este año va a estar más animado? Sí, sin duda que sí, porque, bueno, entra, como has dicho, entra BMW, entra con cuatro motos y grandes pilotos, ¿no? Pilotos de nivel. Y al final, pues, entra por ahí también las Yamahas, se va Suzuki, bueno, vienen las Yamahas, entra Haidun también con la Honda, o sea, hay incorporaciones importantes. Yo creo que el nivel sube bastante este año, va a estar más difícil entrar en el top 10, muchísimo más. Y, bueno, yo estoy a la expectativa de tener una moto mejor para poder estar ahí y pelear con ellos, ¿no? Con la moto del año pasado, bueno, de este año sería difícil estar con ellos. Hay que ser realista y, sobre todo, pues, con estas marcas que entran dando fuerte, ¿no? Y, bueno, espero que tengamos una mejor moto para este año y poder estar con ellos. Pero sí, el nivel ha subido, creo que, bastante. Y, bueno, pues, esto sí que le va a venir bien al campeonato porque habrá más competitividad y se rodará más rápido y más juntos. Es que, hombre, yo creo que está claro que la supremacía de Cagua estos años ha sido, recuerdo que tengo el corazón verde, ha sido bastante notoria, ¿no? Y Yamaha yo creo que también tiene muchas ganas de meterle el guante. ¿Tú crees, Román, que este año te puede llegar a pesar? Piensa que eres el segundo gallo nacional. Yo creo que, salvo Jordi y Torres, te quedas tú. ¿Tú crees que esto te puede llegar a pesar de cara a esta temporada? Y, sobre todo, Cagua verdaderamente ha apostado con la moto. ¿Tú crees que habrá mucha diferencia de la moto del 2016 al modelo que ya, además, yo creo que lleva varios años ya con él? Bueno, sí que hay algún cambio. La moto es más corta y, supuestamente, va mejor. Lo de pesarme el segundo piloto español… Te vamos a exigir más, ¿eh? Sí, no, ya me exijo yo, tranquilo. No todos. Que yo con ver que los domingos por la mañana tengo el corte. Bueno, está claro que hay que exigirse… Si no te exiges… Depende de cómo haya ido el sábado. No, no, yo lo veo todo bien, siempre todo. Porque a mí todos los sábados me va igual. A mí me va igual. Depende de lo que se complique el sábado… Que no, que no se complica nunca, que siempre es en la misma línea, Fernando. Es verdad. Tu tío es que me trata muy bien siempre. Siempre te mete caña, ¿eh? No, 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 no. Que me trata bien. Siempre me dice, ¿qué tal? Yo, hay domingos que también me cuesta verle, ¿eh? Que no, a mí nunca. A mí con los dolores de cabeza lo veo todo mejor. Bueno, pues eso. ¿De qué estábamos hablando? Que no me acuerdo. No, hombre. Piensa que… De las Caguas, de las Yamaha… Sí, no. Que era Jordi Torres, que le conoces perfectamente, que estuvo contigo en el C. Y quedas tú. Luego todos los demás… Porque comentábamos antes que hasta el propio Salón todavía no tiene muy claro su futuro. Y los demás… No hay un proyecto serio. Yo entiendo que tú quedas como segunda Cagu ahora mismo. Tal y como está, un poquito siguiendo… Sí que es cierto que he seguido un poquitín las evoluciones de Tonsais y de Yonatan Rea. Y parece que la Caguas está yendo a buen nivel. Por eso, yo creo que este año te vamos a exigir un pelín más, ¿eh? Sí, está claro que… Sí, sí, sin duda que sí. Hay dos grandes pilotos ahí, Gintoli y Lowe's, que son dos grandes pilotos. Pero los pilotos para mí, los dos mejores pilotos para mí que hay en el campeonato… Que están en tu equipo. Para mí, bueno, mi equipo, ojalá fuera mi equipo en el Caguasaco oficial, ¿no? En el Caguasaco oficial. Yo creo que van a ser los dos pilotos a batir mientras estén ahí. Y la moto, yo creo que sí, ha mejorado un poquito. Sobre todo el motor, da un poquito más de potencia ya de serie, o sea que eso es bueno. El chasis también es un poquito mejor, o sea que con las modificaciones pues irá un poco mejor. Y estos dos pues están encantados con la moto, ¿no? A ver si la mía pues va un poquito mejor también que el año pasado y se notan estos avances y podemos estar pues más adelante. Espera, espera un poco, Román. ¿Has visto qué pronunciación tiene Román? Ha dicho Gintoli. Y yo creo que este es mi preferido, Nando. ¿Has visto que durante toda la temporada… Gintoni, Gintoni no. No, yo es que me ha parecido por la presidencia y es que aquí en Callón pronuncias de otra manera. De Brugal, de Sigran. O de Estrella Galicia, como Márquez, como el amigo de Zalda. Claro, vale, vale, que es que yo soy el gran defensor de Gintoli y ellos me decían que era por Gintoni y digo no. No, la verdad, la verdad es que el pobre Gintoli, yo creo que la semana… La temporada pasada es para olvidar, a ver si encuentra… Me ha gustado a mí, Román, ya hablaba de Gintoli, hombre, ya me ha gustado a mí. Espera, ahora la pregunta se la va a hacer a Nando. Nando, ¿cambió la ZX6 por la ZX10 este año o no? Sin lugar a dudas, estás tardando. ¿Tú crees? Ya lo tienes que haber hecho. ¿Sí? Sí. No sé, es que es demasiado, demasiado. La más frena mejor, la 1000 que la 600. No. No utilices los secretos de Alcoba. No me eches, no me eches, no me eches, no me eches, no me eches. Yo creo que le voy a pasar al testigo. Nando tenía muchas ganas de hacer una pregunta, Román. Se había quedado con las ganas. ¿Cómo vamos de tiempo, Toñín? No, vamos bien, vamos bien de tiempo de momento. Ahora te toca a ti. Bueno, Nando, alguien como tú tiene que estar muy satisfecho. Ahora hablando, vamos a hablar un poco antes. Está jodido, Nacho. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos? Está jodido, Toñín, ¿qué cosas tienes satisfecho? Después de tantos años aquí aguantándole. Que este es muy majo aquí, pero luego... Bueno, pero como todo piloto tiene que tener ansias... Ya, ya, ya. Pero que yo soy su tío, no soy cualquiera que ha encontrado allí en el Pado. Tú le metiste en el mundo de las motos. No, yo no. Se metió él solo. No, no, no. Tú le dijiste, le llevaste, le subiste en la minimoto... Bueno, eso sí, algo de culpa tengo. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora... Me consta que algo de culpa tengo. Ahora tienes que seguir y tirar... Tengo que cargar con ello. No, cargar no, pero bueno, disfrúe. Sí, claro que sí, hombre, estaría bueno. Disfrutando, además, cada día más. Cada día más porque... Bueno, él lo ha dicho todo. Las expectativas son buenísimas. ¿Tiene mejor moto, se supone? Bueno, se supone no. Va a tener mejor moto, ya te lo digo yo. Y él... No te rías, Javi. Bueno, que me la va a comprar, ¿no? Me la va a comprar, joder. Y él cada año está mejor, solamente hay que verle. Se encuentra cada vez más fuerte, más motivado. La forma física está como un toro. El equipo es exageradamente bueno y con un compañerismo increíble. Es celoso, ¿eh? Porque el equipo... No... Hay veces que le tratan mejor que la familia. No, porque cuando le tratan bien a él, me tratan bien a mí también, Javi. ¿No ves que yo sé lo que me hago? No, no, va en serio. Ya hablando en serio. El equipo es increíble. Es una familia súper... El equipo de Román Ramos, que estamos ahí no puntualmente después de cada carrera. Hemos sido muy serios siempre, ¿eh? Sí, hombre, no digo lo contrario. Ahora estamos hablando del equipo de Italia. Del equipo de motos. Oye, no me des. De este otro equipo ya hablamos otro día, si te parece, si te parece. Vale, vale. El italiano, ¿verdad? Y yo, pues, preguntas, pues... La verdad es que... ¿Qué le voy a preguntar yo? Si lo sé todo de él. Bueno, casi todo. En el tema moto, todo. Todo. Bueno, sí. No, no, se me ocurre ahora una. Hay más. Sí, 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 sí. ¿A qué carrera me vas a llevar este año, sobrino? No, no, no. Venga, mójate. No, nada, que me pidas. Ah, vale. Australia. ¿Has visto lo que te has dado? Lo tenía claro, ¿eh? Es que nunca he visto un canguro, en realidad. Precioso el circuito. Precioso. Lo ha dicho Javi, ¿eh? Que te compra a ti la 600 y que a mí me lleva a Australia. O sea que... Dicho está. Me voy a quedar... Hay números rojos, ¿eh? Ah, ¿pero qué vas? ¿A pagar tú el viaje mío? No, yo con que me dejes acompañarme, vale. Bueno, sí, entonces perfecto. Joder, tío, tío. Tú. No, no, no. Bueno, nada. Y decirte, pues, que... Pues eso, que sigas así, haciéndolo como siempre, dando todo, que siempre lo das todo y nada. ¿Y qué más te voy a decir? Que no sepas ya. Porque, hombre, si le preguntamos qué circuito... ¿Qué circuito...? ¿De qué circuito guarda mejor recuerdo? Posiblemente diga de Ímola. ¿Pero qué circuito te ha sorprendido este año? Pues claro, porque no son los de Moto2. Parece... Pero yo creo que a mí me gustan más los circuitos, son como más los de Superbikes. Igual me vuelvo nostálgico, pero ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Y Mola, la verdad es que no es porque haya hecho el mejor resultado, ¿eh? Sino porque el circuito es increíble. Es un circuito de piloto de verdad. No es un circuito que con Moto lo puedas hacer, ¿no? Hay que... Pero es un circuito séptimo, porque es un circuito de piloto de verdad. Bueno, tuvimos un poco de suerte también. Es el de Rosy igual, ¿no? Pero es un circuito... Es un circuito increíble. Tiene Rosy, me suena de algo. Yo no... No, la verdad es que es un circuito increíble. Un circuito súper completo de piloto de verdad y... Y bueno, pues para echarle... Un poquito la esencia de ASE, ¿no? Porque un circuito es muy... Como muy... ¿O no? No, no, no. Para nada. Para nada. Subidas y bajadas, no ves nada, no te da tiempo a prepararte nada. O sea, necesitas pensar súper rápido, hilarlo todo súper bien para ir rápido. Y bueno, pues tener la cabeza concentrada al 120% mínimo, porque si no la cagas en todas las chicanes, en todo lo rápido. Es un circuito complicado, pero precioso. O sea que nosotros tres no podríamos correr allí. Si hay que hilarlo todo a la perfección, Toñín, y todo milimétrico, nosotros tres no podríamos. Hacemos como Alonso, le damos en bicicleta. No es verdad. Ahí lo bordamos. Román, sin empezar el año, ya que tu tío ha dicho que a qué circuito le vas a llevar, aunque lo tenga que pagar él, yo te vuelvo a decir lo mismo. Aunque lo tengamos que pagar nosotros, un circuito, mientras no sea Teruel, Alcañiz, donde vamos Javi y yo este año a verte. ¿Esta lo pasaste en Teruel? No, hombre, que no me gusta repetir. Es que a ti las cosas... Es por conocer otros ambientes, Román. Cared, Cared es un circuito... La cuna, vale. Bonito y con buen ambiente. Bueno, Javi, ya lo has oído. Me apunto, igual me apunto yo, ¿eh? No, no, el equipo de la tele tiene que ir solo. Tiene que ir todo. No estaréis liados, ¿no? No, no, no. Una cosa es que se puedan llegar al guiar, pero no. No, hombre, que nosotros no lo comemos y no lo guiamos nosotros solos. Ya te digo. Que es un placer, que te podía haber hablado del año que viene, nada. Yo creo que es un momento para relajarnos, porque los otros años, comparando un poco, estábamos aquí, no podíamos hablar de futuro porque no le había, este año se lo hay. Estás preparándote, ¿qué más queremos los aficionados de las motos? Eso, aunque sea con dolor de cabeza, los domingos te estaremos viendo aquí y estemos en el rally viendo ahí desde internet, que hoy en día estamos muy cerquita de ti, gracias a internet, viendo cómo vas en los entrenos. Eso sí, que no me coincidan el churi con ninguna prueba, allá primeros de mayo. Lo siento, pero ese es el único fin de semana en el que no puedo estar. No, seguro que no coincide. El 1 de mayo hay carrera. El 1 de mayo no, lo dejaremos, nada, lo dejaremos para un poquito más adelante. Pues nada, muchas gracias, Javi, a ti por estar todo el año, a ti por la sorpresa que me distes en el tacón y por la sorpresa que nos distes, por estar todo el año aquí. A ti, Román, te lo dije el otro día, nunca dejes de hacernos de soñar, igual que tú con tu lema. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que nada, ya os lo decimos hasta el año que viene, que pronto va a empezar. ¿Cuándo empieza, Román? En febrero. En febrero, la primera prueba. ¿Y Phyllis Holland otra vez? Phyllis Holland, sí, sí. Allí nos lo cuenta Nando, las primeras impresiones. En cuanto venga, hacemos primer programa. Te mando un WhatsApp. Desde allí. Ya lo sabéis, que Nando se va a Australia, así que nada. Román, nunca dejes de soñar. Hasta el año que viene, chao. Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías. Espectáculos de J. Benny. Montamos tu fiesta. Discotecas móviles, sonorizaciones, bodas y banquetes. Ofrecemos cualquier tipo de artista para cualquier tipo de evento. Consulta nuestros precios. Espectáculos de J. Benny. Teléfono 625 74 56 94. Todos los días sale sol, Sipirón. Todos los días sale sol, Sipirón. Todos los días sale sol. Sipirón.